Buenos días, caracascos. Hoy traigo malas noticias a los amantes de los bocatas. Sí, ha vuelto a subir la inflación del precio del pan en un 10%. Aleix Espargaró ha vuelto a hablar. Primero de todo y muy rápido, quería aclarar por qué no he seguido subiendo vídeos asiduamente de MotoGP. Y es lo que estoy pensando y la verdad que era imposible subir un vídeo cada vez que haya carrera. O sea, no lo vi y yo si lo hacía era al 100%. Es más, me hubiera gustado tener un acompañante para que también diera su opinión. Y entre gente que no lo ve y gente que no tiene tiempo, y yo tampoco, ya os digo, o lo hacíamos bien o no lo hacíamos. Con lo cual, para temas de MotoGP, seguiré haciendo vídeos cuando haya cosas como esta dignas de comentar, porque es que no me las puedo callar. Y también muy rápido, no quería dejar escapar la ocasión de hablar de la primera victoria con Ducati de Marc Marquez. Mira, hay pocos deportistas que puedan emocionarte, incluso hacerte llorar de emoción, de felicidad, de felicidad ajena. Deportistas que son ejemplos de superación, de lucha, de tesón, de no rendirse jamás. Esos pilotos son los legendarios. Gracias por todo, Marc. Espero que sea el comienzo, o mejor dicho, continuación de algo aún más grande. Y es que es de película. Y para los haters que no lo sepan apreciar, qué pena. Qué pena siento por vosotros. Bueno, vamos al lío, que como decía al principio, ha vuelto a subir el pan porque Alex Espargaró ha hablado. Ha soltado otra de sus gilipolleces, como ya viene siendo habitual. Vamos a ver qué ha dicho ahora el piloto andorrano. Si mis neumáticos y los de Marquez eran los mismos, ¿por qué yo era tres segundos más lento? Ven, ven. No, no, que no te voy a pegar. Ven, ven. Te lo explico yo, Alex. Te lo explico yo, ¿vale? No, no, tranquilo. No me lo agradezcas. No hace falta, de verdad. Porque en cada dedo de esta mano, que es la que da el gas y frena, en cada dedo de Marc Marquez, de ese brazo girado, rotado, operado cuatro veces, después de estar cuatro años sin prácticamente correr, con una moto que no corría o que lo tiraba al suelo, que ahora ya se está viendo dónde están esas motos, en cada uno de esos dedos, de los de Marquez, no de los míos, tiene más talento que tú, en todo tu cuerpo, naciendo diez veces seguidas. De nada. La pregunta real es, ¿cómo con tu ausencia total de talento y empatía y humildad y demás, ¿qué neumáticos te han tenido que dar a ti todo este tiempo para que estés por delante de otros pilotos? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿qué neumáticos le han dado este fin de semana a Marquez para que te saque a ti tres segundos? La pregunta es, ¿qué neumáticos te han dado a ti estos últimos años para que tú estés delante de nadie? Esa es la pregunta. Me voy a calmar, me voy a calmar. Bueno, el piloto de nacionalidad andorrana habla de Marquez, que le sacaba tres segundos, por lo que sea, no habla de su superamigo, también andorrano, Jorge Martín, que le sacaba dos por vuelta, de eso por lo que sea no ha querido hablar, él no llevaba neumáticos diferentes, por lo que sea. Como decía, no solo tiene una ausencia total de talento y humildad, sino que también suspendió primero de argumentación. Eso de los neumáticos especiales pasaba no hace mucho, hace unos años ya, cuando se los daban a un piloto italiano para que ganara el domingo. Entonces sí que pasaba, reconocido por la propia marca de neumáticos, comentado no hace mucho por Rubén Chaus en Dura La Vita, en el que un día se equivocaron y le pusieron los neumáticos de este piloto italiano a Rubén Chaus y quedó por delante, cuando se los pusieron a Tony Elías y le ganó una carrera. Eso es poner neumáticos especiales a alguien, y eso sí está demostrado. Bueno, en mi opinión, Aleix debería ser sancionado, tan solo por insinuar tal cosa, no puede decir estas cosas y quedarse tan ancho, pero ya por acumulación de boca chancleces, porque es que no para de decir gilipolleces. El otro día se metió con la madre de Márquez, o sea, que si hay uno en la parrilla que vendería a su madre para ganar y se autocontestó, y probablemente por eso él es campeón del mundo y yo no, pues mira, pues sí, te autocontestaste a ti mismo, aunque dudo que Márquez vendiera a su madre para ganar. Tú, por ejemplo, con tu hermano, por lo que sé, no te traga, y ni así has ganado, o sea que imagínate. En fin, terminando allá, Aleix Espargaró, como siempre, envidioso, y una muestra más de cómo dos hermanos, teniendo la misma educación, los mismos padres, seguramente yendo al mismo colegio con los mismos profesores, pueden divergir tanto y uno ser un encanto de persona como es Paul Espargaró y el otro, pues, es Aleix. Bueno, chavales, si no lo decía, reventaba. Me he quedado muy a gusto, la verdad, necesitaba contestarle de alguna manera, ya sé que él no verá este vídeo, pero si le llega de alguna manera, Aleix, cállate un rato, tío. Cállate un rato y no te... Deja de compararte a gente que... Es que no te puedes comparar, tío. ¿Qué haces? Si tú lo sabes, además, que en la uña del pie te pega 10 vueltas. Lo dejo por aquí. Hasta luego, cracascos. ¡Ey! Recuerda que puedes ayudar al canal comprando mis productos en Amazon o comprando cualquier cosa con el link directo a Amazon que tienes en la descripción de todos los vídeos. Te lo puedes guardar en favoritos y acceder siempre que necesites comprar algo. Para ti será exactamente lo mismo, al mismo precio, pero Amazon me da un pequeñísimo porcentaje. ¡Gracias!